Se disputó esta semi en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, y comenzaba de la mejor forma a través de Fernando Sanpetri. Así, de esa forma, con ese cabezazo, le daba el 1 a 0. Pero cuando se terminaba el partido, llegaba este zurdazo de Mazur para poner la paridad y entregar el partido los penales. Y de esa forma iba a llegar la victoria. Fue 4 a 2 el resultado definitivo. Esta es la definición del Colo Gil para que Rosario Central se vuelva a meter en una final de Copa Argentina. Recordemos que es su cuarta final. ¿Podrá esta ser la vencida? Recordemos que las anteriores fueron nulas para ello. Lo cierto es que esperan ahora por River o por Gimnasia Grimo de Plata. ¡Gracias!